Hoy en Mundo Cristiano Es Facebook un aliado para la iglesia. Desde hace algunos meses un grupo de trabajadores de la empresa colabora para que el proceso de evangelización sea un éxito. 90.000 hondureños tendrán que abandonar Estados Unidos por la cancelación de una protección especial con que contaban. ¿Cómo afectará la vida de estas personas y qué papel debe jugar la iglesia ante esta situación? Tendremos una entrevista en vivo. Puerto Rico corre para reconstruir el país luego de dos huracanes que afectaron su territorio. ¿Cuál es el papel que juega la iglesia en este proceso? Las iglesias y los grupos de fe han sido fantásticas. Fueron los primeros en la fila al llegar la tormenta. Es un gusto saludarle en una nueva edición de Mundo Cristiano. Hola, soy Horacio González. Y yo soy Beatriz Rujas. Es un placer acompañarle para que conozca toda la información que hemos preparado para usted. ¿Sabía que Facebook tiene un equipo dedicado a las iglesias y otros grupos de fe? Nuestro compañero de CBN News, John Jessup, viajó a Nashville para conocer sobre una alianza que se está dando entre esta red social y una de las iglesias más grandes de la ciudad. Sin duda, algo innovador para la misión de evangelizar. Así que veamos la información. Nuestra historia comienza aquí, en una de las iglesias más grandes de Nashville, donde el pastor usa las redes sociales para llevar la misión de evangelizar al siguiente nivel. La adoración en la iglesia bautista Monte Zion involucra a todos. Con personas apasionadas por su alabanza, durante este culto en particular, verá algo que usualmente se reserva para su teléfono móvil o computadora. La iglesia se unió con Facebook para lanzar su grupo oficial en la red social. Su meta, conectar a quienes usan la plataforma para crear comunidad. Para el pastor Joseph Walker, cuya audiencia virtual es casi igual a su congregación de 30.000 miembros, es algo lógico. Muchas veces las personas ven a una iglesia y no saben dónde conectarse. Muchas veces las iglesias son muy grandes y solo les importan los números. Lo que queremos es enfocarnos en el compromiso. Acá entró a la red social con dos billones de usuarios mundiales, que conoció de Walker por otros pastores. Nos conocimos en enero y vimos que había una alineación natural entre la visión de Monte Zion, que era conectar, comprometer y cambiar, y la misión de nuestra compañía, de construir comunidad y unir más al mundo. La esposa de un pastor y con 18 años de tener un ministerio propio, ahora lidera el alcance para alianzas de fe de Facebook. He predicado alrededor del país y en todo el mundo. Lo interesante es que no me pidieron unirme a la empresa a pesar de eso, sino por esa razón. Realmente queremos comprender a las comunidades de fe y asegurarnos que quienes trabajan en esto también las comprendan. Parte de ese comprometer significa inspirar la próxima generación. Las ciencias de la computación pueden estar a la moda en la música, en todos lados. Aproximadamente 50 alumnos usaron su sábado en la mañana para una clase de informática de una de las principales empresas de alta tecnología en el país. Muchos de estos niños van a la iglesia de Bautista Monte Zion, pero este evento no incluye temas que tradicionalmente aprenden en la escuela dominical. En cambio, se trata de introducirlos a la programación y quizás hacer algunos discípulos digitales. Si no fuera por la iglesia, nunca habría sabido sobre eso, ni lo hubiera intentado. Incluso puede haber producido unos futuros programadores. Empecé a trabajar en mi propio filtro de cámara y seguiré en eso cuando llegue a casa. Al igual que Facebook, que ha encontrado críticas en el Capitolio desde la privacidad hasta ser un monopolio de censura, el obispo Walker sabe que no todos entenderán su método. Él dice que está siguiendo las enseñanzas de Jesús. Él nos llamó a ir a todo el mundo. El mandato es ir, ¿cierto? Ahora Facebook nos ha dado una plataforma. Se han acercado a la comunidad de fe y dijeron, hey, lo que hacen es valioso. Los partidarios dicen que es un discipulado digital, una forma de conectar personas más allá de transmitir videos, para ayudarles a crecer en su fe y comunidad. John Jessup, CBN News, Nashville, Estados Unidos. Puerto Rico sufrió golpes masivos el año pasado con dos huracanes en un mes. Hoy está en una carrera contra el tiempo para reconstruir antes de la próxima temporada de ciclones, que es en junio. Heather Sells, de CBN News, quien estuvo en ese lugar, dice que la iglesia está siendo clave en la recuperación de los afectados. Puerto Rico sigue en vías de recuperación, pero muchos le dan a las iglesias y grupos de fe mucho crédito por lo que han pasado y lo que aún se necesita. Las iglesias y los grupos de fe han sido fantásticas. Fueron los primeros en la fila al llegar la tormenta. El huracán María golpeó a Puerto Rico el 20 de septiembre del año 2017, solo dos semanas después del huracán Irma. En pocas horas inundó la isla, destruyó negocios y acabó con 80% del tendido eléctrico. Pero la historia no contada, después de María, trata de la iglesia. Fueron creyentes locales y grupos de fe quienes respondieron a las necesidades. Eran como tropas en el terreno. Ellos buscaban personas. Ellos estaban ayudando, distribuyendo comida que ya tenían. El rol de la iglesia y grupos de fe se vuelve cada vez más crítica. Sin ellos, muchos, como Rolando y su familia, no tendrían a dónde ir. En la vecindad de Rolando, Operación Bendición reconstruye casas. Rolando dice que sin la ayuda, él y su familia estarían en la calle. En otras comunidades, se suplen filtros de agua para asegurar el agua potable. Iglesias locales, como la del Pastor Gabriel, distribuyen comida y agua. Ministerios como la Junta de Misiones Norteamericana de Bautistas del Sur, trabaja por toda la isla. La ayuda que proveen estos ministerios no solo es física. Al vertorio le llama nuestros brazos extendidos. Nos ayudan con una palabra de fe, de esperanza, y no solo a reconstruir lo material. Nos ayudan a reconstruir el lado espiritual y emocional. Eso es una victoria para nosotros. Esa victoria es algo que realmente necesitan. Se preparan para una temporada de huracanes que desde ya se predice será terrible. Desde San Juan, Heather Searles, CBN News. El gobierno de Estados Unidos suspendió una protección especial a 90 mil hondureños. ¿Qué pasará con ellos y sus familias? ¡Suscríbete al canal! Si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como ArrobaMundoCristiano. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el detrás de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como ArrobaMundoCristiano.tv en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Este es un repaso de las informaciones más actuales que afectan a la iglesia cristiana en el mundo. Parece que ni el presidente Donald Trump ni el vicepresidente Mike Pence asistirán a la apertura de la Embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. En cambio, el secretario de Estado John Sullivan encabezará la delegación presidencial para el histórico evento, anunció así la Casa Blanca en un comunicado. El mes pasado, Trump dijo que podría ir a la apertura de la Embajada, pero su nombre no figuraba en el informe de la Casa Blanca. Según una portavoz del Centro Americano para la Ley y la Justicia, el pastor estadounidense Andrew Brunson permanecerá en una prisión turca hasta su siguiente audiencia en la Corte el próximo 16 de julio. El caso del predicador encarcelado llamó la atención del Grupo de Trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias. Esto hace que el caso de Brunson sea único, ya que el Panel Internacional de Expertos en Derechos Humanos solo investiga un número limitado de casos. Esta es la información que tengo por el momento. En unos minutos vuelvo con más. ¿Cuáles son las perspectivas alrededor de los 90.000 hondureños que perderán su estatus de protección en los Estados Unidos? Hacemos contacto de inmediato con el pastor Misael López desde Tegucigalpa, Honduras, para conversar al respecto. Gracias por estar con nosotros hoy, pastor López desde Tegucigalpa. ¿Cuáles serán las principales afectaciones que sufrirán miles de familias hondureñas en los Estados Unidos? Bien, buenas tardes. Un gusto estar acá en Mundo Cristiano. Abrazos a todos desde Tegucigalpa, Honduras. Hemos estado siendo afectados desde ya ante la noticia que ha surgido de la cancelación por órdenes del presidente Donald Trump del TPS. Y muchas familias en Honduras serán afectadas, ya que este era un proyecto de vida que muchas personas habían realizado para poder subsistir, vivir y poder desarrollar una vida mejor, más amplia. Y cabe destacar que esta es una gran tragedia que nos ha sucedido, ya que el país no está listo para recibir a más de 52.000 personas que estarán retornando a esta nación nuevamente para volver a comenzar de cero. ¿Cuál es el papel que debe jugar la iglesia cristiana en este momento? Creo que la iglesia cristiana debe de convertirse en un referente muy importante en este momento que es crucial para la nación, ya que creo que solamente con el amor de Dios podremos hacer que estas personas, familias puedan entender y puedan hacer ver que esto no es más que un daño que se está causando materialmente, pero que la vida continuará y que como iglesia y como familia podamos ofrecerles el amor, la integración a la sociedad y que de igual manera junto con el gobierno podamos desarrollar trabajos integrales, trabajos de desarrollo en lo que cabe destacar poder mejorar una vida de las personas que aún están o venían progresando y venían creciendo económicamente, materialmente, pero la iglesia creo que está en un momento muy importante para poder convertirse en un referente que debe de sentarse al diálogo, que debe de sentarse para poder desarrollar una amplitud del conocimiento que ya hemos tenido de la restauración y la edificación que estas personas van a necesitar. Ya para finalizar, ¿cuál debe ser el papel del cristiano en este momento? El papel del cristiano debe de ser una persona que se pare en la brecha a interceder, a abrogar, que se pare a defender y a hacer que el amor de Jesús sea demostrado en cada persona que necesita y que vea que viene con la necesidad de poder recibir y de sentirse en compañía, que no están solos, que no se sientan tristes, sino que juntos como una sola nación, como compatriotas y como hermanos en la fe podamos demostrarles de que Cristo es la solución ante cualquier situación. Bueno, muchísimas gracias al Pastor Misael López, representante de la Confraternidad Evangélica de Honduras, por sus respuestas y su participación. Ahora, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información. Luis Palau estará en Colombia en el mes de agosto. ¿Cuál es su estado de salud en este momento y de qué tratará este evento? Al regresar de la pausa, le contamos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano, Mundo TV, también te enteras del resto de la historia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. En Instagram Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el letrata de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristianotv en Instagram Mundo Cristiano, también te cuenta el resto de la historia. En directo les traemos información desde Colombia con nuestra corresponsal Angélica Pacheco porque en agosto estará el evangelista Luis Palau en Bogotá. Y han iniciado las reuniones con los diferentes sectores de la sociedad. Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy bien Beatriz, aquí muy feliz en Colombia, en Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial a todos en Mundo Cristiano. Muchísimas gracias. Angélica, ¿qué temas puntuales se trataron en esta primera reunión en Bogotá? Claro que sí Beatriz. Mira, uno de los temas, digamos que era como el lema, era el amor, el perdón y la reconciliación. Estos temas se trataron precisamente como el preámbulo con todos los líderes y pastores en este evento que se realizó en el G12 de la misión carismática donde todas las denominaciones pudieron escuchar a Andrés Palau y escuchar como ese lema que se va a venir tratando precisamente en agosto del amor y el perdón y la reconciliación que es el eje fundamental durante todo el festival y que es la idea para que muchos conozcan del Señor Jesucristo. Excelente. Angélica, ¿nos preparaste una información que vamos a ver de inmediato? Adelante. Con el lema amor, perdón y reconciliación, miles de pastores de todo el país se dieron cita en el encuentro del lanzamiento del festival Luis Palau que se estará realizando en el mes de agosto. La unidad se destacó en este encuentro. Un clima de unidad, de respeto, de cariño, un clima de encuentro de pastores, de compañerismo. A mí me parece que eso nos garantiza que lo que va a pasar en agosto va a ser muy importante para el país. Si logramos mantener la unidad de todos los líderes en medio de la diferencia, nosotros vamos a ser modelo para esta nación en el tema de amor, perdón y reconciliación. Yo soy miembro de la Comisión Nacional de Paz. En el país estamos presentando a la nación un proyecto que se llama Perdón y Reconciliación. Esperamos que puedan salir adelante. Así que esta es una semilla hermosa que como pueblo de Dios podemos dar a la nación. Donde hay realmente de corazón, amor, reconciliación y perdón es en el pueblo cristiano. Y es que la iglesia cristiana se viene preparando para lo que será el festival en Bogotá. Andrés Palau, hijo del destacado evangelista Luis Palau, afirmó que el ánimo de su padre sigue siendo el mismo, el de llevar el evangelio a todo el mundo. Y está muy fuerte, especialmente en su espíritu, pero también de forma física. Pero muy fuerte en sus expectativas con la eternidad. Es de resaltar que los mensajes de Palau siempre han estado orientados a fortalecer la unidad de la familia con el fin de rescatar los principios morales y éticos bíblicos. Sus primeras palabras después de escuchar del cáncer fueron anotacionadas a la familia. Y un par de ideas sobre, wow, no quiero estar fuera de mi familia cuando ese día llegue. E ideas como, por ejemplo, wow, no quiero estar lejos de mi familia cuando ese día llegue. Así que habló por eso por un momento. Y luego dijo, pero tengo que estar en Bogotá en agosto. Pero inmediatamente estaba este deseo de estar con ustedes. Y eso creo que lo motiva y lo lleva. Y los médicos le recomendaron que él esté listo para eso. No hay problema. Por su parte, el presidente de la Alianza Evangélica Latinoamericana dijo que los festivales de Luis Palau han impactado y contribuyen a la vida de la sociedad. A través de tantos años hemos visto, como Andrés decía, el impacto que produce para la unidad, para el despertar de jóvenes y de adultos y para los emprendimientos. Estos festivales han impactado a todo el mundo, trayendo cambios a las nuevas generaciones. Y es que después de cada festival viene una mayor tarea, fortalecer lo trabajado durante este tiempo. Desde Bogotá, Colombia, Angélica Pacheco, Mundo Cristiano. Seguimos en directo desde Bogotá, Colombia, con nuestra corresponsal Angélica Pacheco. Angélica, hemos estado informando aquí en Mundo Cristiano sobre la salud de Luis Palau. ¿Sabes si él va a estar participando en esta cruzada y cómo está su salud? Claro que sí, Beatriz. Andrés Palau, su hijo, nos pudo comentar en rueda de prensa y a todos los líderes y pastores que hasta el momento siguen firme y más ahora que ha podido avanzar un poco más la salud de precisamente el evangelista Luis Palau. Así que lo más seguro, confiando en Dios, es que él va a estar y va a poder acompañar. Andrés Palau va a estar en una de sus charlas como normalmente lo hacen y Luis Palau va a estar en el cierre o algo también de la mitad de lo que es el evento. Normalmente es al final, al cierre que aparece él, así que vamos a tenerlo aquí en Bogotá, Colombia. Bueno, gracias a Dios por esa recuperación y oramos para que sea todo un éxito. Muchísimas gracias, Angélica. Claro que sí, un saludo a todos nuevamente. Era Angélica Pacheco, nuestra compañera desde Bogotá, Colombia. Nicaragua se tira a las calles a protestar contra el gobierno y la iglesia sigue jugando un papel fundamental. Al regresar de la pausa le traemos estas y otras informaciones en Mundo Cristiano. Mundo Cristiano Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba, sobre todo. Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. En Instagram Mundo Cristiano, ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. Gracias por permanecer en sintonía de Mundo Cristiano. A continuación, más detalles de lo que acontece en el mundo. Nicaragua se vuelve a manifestar en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega pidiendo un relevo de mando. Más de un millón de personas participaron de esta marcha que sigue en pie a pesar de la represión. La Iglesia Católica ha tenido un papel fundamental en la mediación de este conflicto que aún no inicia los diálogos solicitados por la oposición nicaragüense. Los tres estadounidenses cristianos detenidos en Corea del Norte ya fueron liberados. La noticia la dio a conocer el presidente Donald Trump desde su cuenta de Twitter, donde confirmó que venían de regreso junto con el secretario de Estado Mike Pompeo. Él afirmó que ahora tiene la esperanza de poder trabajar juntos para resolver el conflicto entre ambos países. Escuchemos parte de lo que dijo Trump en una reunión cuando los estadounidenses iban de camino a su nación natal. Representa algo muy importante para este país. La gente nunca pensó que algo así podría suceder. Tener una situación en la que estamos manteniendo una comunicación seria y positiva con Corea del Norte. Y la tenemos. ¿Qué sucede? ¿Quién sabe? Tenemos la oportunidad de algo realmente grande para el mundo y genial para Corea del Norte y excelente para todos. Hasta aquí la información de nuestro vistazo mundial. Continúen con más compañeros. Gracias, Stephanie. Y si usted quiere nuevamente volver a ver esta sección, puede hacerlo en nuestras redes sociales. Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Gracias por su sintonía. Nos vemos hasta la próxima semana. Atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!